Solo les voy a decir que a alguien de aquí le dieron en el ego, a alguien de aquí le dieron durísimo, Dios mío, Kevin dejó botado a Sensei, Sensei se quemó, se fundió tratando de culminar la prueba y no pudo, Olímpico en el equipo pibe trató de hacerlo, pero como no se le dio, prefirió cambiar de lugar con Kevin y Kevin no tuvo ningún error, fue preciso y conciso, tuvo paciencia, en cambio Sensei se desesperó todo y su equipo dándole su confianza, no pudo y no pudo definir, realmente el equipo del Tino tiene que tenerse más confianza entre sí y de pronto algún otro participante lo hubiera hecho mejor, es que a Sensei le quedaba mucho más difícil por su estatura, Kevin tenía más comodidad porque pues obviamente es un hombre mucho más alto, quedaba más cerca a la pelota, obviamente iba a hacer las cosas con mucha más calma, Lo cierto es que ahí tanto que habla el Sensei, Kevin lo dejó con la boca callada y le ganó, ¿qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saber por supuesto en los comentarios